Hola, ¿qué tal? Si estás teniendo algún problema con tu aplicación de correo electrónico, ya sea Onlook o cualquiera de la que utilices, puedes reconfigurar el correo electrónico a través del panel de control de Windows. En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos hacerlo con unos sencillos pasos, así que vamos a presionar en nuestro teclado, las teclas de Windows R. En el cuadro de diálogo Ejecutar escribiremos Control y presionamos sobre Aceptar. Una vez que estamos dentro del panel de control, si no te aparece con este tipo de vista de iconos grandes y te aparece así, solamente tienes que cambiarlas aquí, ¿vale? Vas a hacer un clic en Categorías y vamos a ponerla en iconos grandes. Esto lo hacemos para que podamos ver todas las aplicaciones que están relacionadas con el panel de control de Windows. Así que entraremos directamente a la aplicación de Mail, en mi caso, si te fijas bien, entre paréntesis Microsoft Outlook. Así que haremos un clic aquí y verás que tienes una ventana en la cual puedes hacer una configuración de correo. Si te fijas, la primera opción es Cuentas de correos electrónicos y nos está indicando en la descripción que podemos configurar cuentas de correos electrónicos y directorios. Así que vamos a hacer un clic sobre ella en la cual nos aparecerá, si tenemos una cuenta ya configurada, nos aparecerá aquí listada, pero también tenemos la opción de agregar una nueva cuenta. Por lo tanto, haremos un clic aquí y tenemos estas dos opciones, ¿vale? Podemos escribir un nombre, podemos escribir una dirección de correo, podemos poner la contraseña de nuestro correo o podemos hacerlo de esta manera que es una configuración manual en la cual tendremos que indicar el tipo de servidor que tenemos, si es una cuenta de Microsoft, si es POP o IMAP y bueno, siguiendo los pasos que aquí vienen, ¿vale? Así que nada, de esta manera es como podemos configurar o reconfigurar una cuenta de correo electrónico a través del panel de control de Windows. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.